EN EL CAPÍTULO ANTERIOR DE Bueno, ahí está la historia, aquí está la historia de cómo instalaron a GLaDOS Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares No tiene de qué preocuparse, saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica, una para todos Bien, si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación Resolviendo pruebas, como en el antiguo lugar, ya se quedó en ruina De los 80, 90, más o menos O más viejo aún, o sea, no... Y bueno, el Terrier 100 Plasma XD Bueno, sigo No, 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 no... ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! Me interrumpiste... Estaba pensando en algo, pero... ¡Genial! ¡Encontraste una pistola de portales! ¡Joder! ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes ¿No es así? ¡Unos valientes! Escucha, tengo que con... ¡Date prisa! ¡Uh, joder! Yo soy de aquí, en movimiento ¡Disimula! No hemos hecho nada mal... ¡Hola! ¿Eh? ¡Eres tú! Bueno, de todas formas... No espero más de maletar Y bueno Pero, ¿qué pasó con la puerta? Que no te desanime lo de persona horrible No son más que datos Si te hace sentir mejor Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte Es científicamente válida ¿Sabes con lo peor de todo el lado? Es que no me has dado la maldita tarta Como se supone que tenía que ser O sea Sí Dios mío El regreso Ok Muy buenas a todos Bienvenidos gente Ya estamos con El quinto capítulo De la serie de Portal 2 No sé He notado Que el capítulo anterior Estuve un poco Como decir Pero sí le puse mucho humor Igual A la A la serie Pero bueno Pero hay que Bueno, sigamos Hagamos relleno Así que Vale Este es lo que yo Pero ¿Por qué? ¿Por qué está golpeándose con? Nah Toca caída de Cubos Láser Impulso Y eso Vale Aunque lo voy a bajar el audio Porque si no No se me escucha mucho Ahí Vale, ahí sí creo Ok Y Certo Ah, ese era Wheatley Bueno, no había muerto Eh, creo que sí Ok Ah, sí, sí No No Otra Está llamando Bueno Sigo Parece que ha superado Su capacidad de carga Muy bien Mierda Lleva 4-2 La Glado O sea Es 4-2 Me está ganando Glado Llevo con 4-2 De su A ver A ver Ok Sí Pero Ay A ver Ok Dios mío ¿Dónde voy primero? Por Aquí Claro ¿Por qué no? Es obvio Que es por aquí Vale Y doy El impulso Vale Ya estoy Ok Es esto O sea Es la manera Más sencilla Por 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 lo que sí Ok Por aquí Agua 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 Maldita sea Maldita sea Maldita sea Vale Mírate Surcando majestuosa Los cielos Como un águila En un cepelín Buen trabajo Eh Gracias Glados Muchas gracias Eso estuvo bien De tu parte Ahí Ehhh Bueno Es que tengo Tengo un helado Pero bueno Eh Ok Aperture Laboratories Disfruta de la siguiente prueba Voy a la superficie Hace un día estupendo Ayer vi un ciervo Si resuelves la prueba Quizá te dejes subir en ascensor hasta la sala de descanso Para hablarte de nuevo De la vez que vi un ciervo ¿En serio he visto un ciervo? ¿No? Bueno, quiero verlas, pero Pero por favor Si sincero, por favor, la 2 Ok, si sincera No vayas a mentirme otra vez La tarta es una mentira No, en serio No, no, no No sé O sea, pues bueno Bueno, si la tarta era real Pero No me dejó ni una sola arma No, creo Me hacía Me hacía darme prisa Me hacía que me diera prisa Para que tomara la tarta Y pues No era necesario Dios mío Aquí va la otra cosa Y esto ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah Ah, tengo que Obvio ¿Por qué no? Voy aquí Salto Y choco Bueno, caigo de nuevo Ahí Ahí Eso es Voy con el cubo Salto Salto de nuevo Caigo Salto de nuevo Y Caigo Bueno, y coloco el cubo Has pasado la prueba No vi al ciervo hoy Sí que vi a algunos humanos Pero contigo aquí Tengo más sujetos de prueba De los que necesito Ah, madre Ok Bueno, y de todas maneras Sé que Glados Igual nos quiere Y todo De seguro Glados nos va a mandar Una solicitud de amistad De seguro ¿Qué es esto? Estos puentes son haces de luz Que conduzco desde la superficie Si te faltas con uno Será como si estuvieses en el exterior Con el sol iluminándote El rostro Pero también te prenderá fuego al pelo No lo hagas ¿Por qué quieres que yo no lo haga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿cómo que...? Oh, chico ¡Huah! ¡Huya! Oh, oh Vamos, cubito Vale Eh... Bueno Por aquí es la manera más fácil De llegar Y... ¿Dónde me coloco esto? Oh Oh, que os soy Oh, Dios mío Ok Estoy... Espera Esto va aquí Claro Claro Eh... Ok A ver A ver A dónde... La música O sea, es como... Bueno, ya Ay, porque nada Nunca falta mirándome las cámaras Como siempre ¿Y ahora cómo llego ya? Ah, por aquí Claro Uh, 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 uh Easy Por aquí Gracias Eres un depredador Y estas pruebas Tu presa Por cierto Experimentábamos con tiburones En la siguiente prueba ¿Sabes qué animal asesina Quien intenta ayudarlo? Eh... Nadie Fue el tiburón aserrado La respuesta correcta es Nadie Nadie es tan absurdamente cruel como tú O sea, sé que nos odia, Grado Sé que nos odia Pero en el fondo Hay una parte que nos quiere Buenas noticias Ya sé qué hacer con lo que ahorraré Al reciclar el aire de tu sala Cuando mueras Plastificaré tu esqueleto Y lo expondré en la entrada Así Las generaciones futuras Aprenderán a no tener una estructura Ósea Tan desafortunada como la tuya Ajá Bueno, voy a... Ya Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también ¿Sí? No te levantes Vuelvo ahora Bueno, me voy a sentar aquí Hasta que vuelva alguien Madre mía ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí arriba! Encontré huevos de pájaro aquí arriba Los dejé caer en el mecanismo de la puerta Y la atrancó ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! Ahora que hago... Oh, espera, vuelvo Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos Está furiosa Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí Muy pronto, te lo prometo Espera Solo tengo que pensar cómo Cómo escapar Que viene Continúa Finge, finge que no me has visto Espera, ¿qué? He hablado con el sistema de la puerta Ajá Tenemos que estará Indispuesto indefinidamente Volvamos a las pruebas Sí Sí Cómo no Eh... Por acá Hey No, eh... Por acá no es Creo que no Por aquí Sí, ahí Ok Levanto esto Y cae un cubito Oh, impresionante Y... Ah... Como digo hasta ahí Espera Eh... No sé dónde La verdad me has pillado Si voy por acá No, por acá no Sigo allí No Me has pillado Es que... Ah... Ahí voy... Ah, voy a pasar por ahí Vale Voy a pasar por aquí Luego... Esta cosa va acá Y hasta... Hasta ahí Vale Ay, ay, ay A ver si no Y lado Me sigue... Me sigue mirando Lo hiciste tan bien Que voy a apuntarlo en tu informe En la sección de reconocimientos Hay espacio de sobra Estuvo bien Ay, en la esquina O sea, estoy en la lista De estuvo bien Y pasable Ah, vale Dios mío En la siguiente prueba Verás torretas La... Torretas Es verdad Esas cosas blancuzcas Repletas de balas Ah, no Eso lo serás tú En cinco segundos Ay, por esta Pero igual me atacan Y no voy a tener rencor ahí Ahora Toma Jeje Estas torretas Torretas Ay A los viejos tiempos No pasa nada Qué tétrico O sea, la... O sea, que... Tiene sonido de... Como... De 8 bits O sea, de... Como de un videojuego De pixel No sé por qué tiene esa música De lo... Así como de lo... De lo... Así como de pixelado Del juego A ver Ahí Toma En la cabeza Ahí Easy Espera Carajo Eeeh Glados No puedo pasar Espera Esa cosa se atascó Glados Qué cagada Te has manado Glados Bueno Tengo que llegar por aquí Dios mío Qué desastre Oh, Dios mío Eh... Ok Para mantener un ciclo De pruebas constante Simulamos la luz diurna Todas horas Y agregamos adrenalina Al oxígeno Tu percepción temporal Podría verse alterada La cuestión es Que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo Sí Quería... Saberlo Pero bueno Se ha dejado Cada vez Avanza Recuerdas que yo seré eterna Pero tú vas a morir En 60 años Pues he estado preparándote Un regalo de cumpleaños Atrasado Bueno Más bien Una operación De cumpleaños Bueno Técnicamente Un experimento Ah, un experimento Pero es Un regalo Ok Y bueno Resolviendo más problemas O sea Más... Ay no Uy Buscando ¿Qué sabe un ingeniero señil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda En una universidad de Francia Ok Ya me está diciendo Ahora Ofeo de nuevo La conferencia Aquí estoy Yaaah Esa es tu, fácil De todas formas Hola chicos Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico DUMBLE KILL Contra a todos con tu apellido Hombre y mujer Curioso El mundo es un pañuelo Exacto grados, tu lo has dicho Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves Espera Ahí Uno DUMBLE KILL MULTIKILL Cayeros Ehhh... Habio una cosa Espera, espera Deja de colocar el cubo ahí Buenas noches ¿Como? Espera Es que hay una cosa ahí ¿Una cosa oculta? Espera Es que hay una cosa ahí ¿Una cosa oculta? Ah... ¿Y como correjo Yuri? No hay ninguna cosa como para... No creo que no Vaya... Es que hay una... Quiero llevar esto a una parte... No... No... Ehhh... Ehhh... Ah... Por aquí... Claro... Si... Es que hay aquí... Un extraer... ¿Que carajos? Oh... Me pregunto que esta... tiene una hora, creo. Supuestamente están practicando por algo, por una música. Pero bueno. Y... ¿Qué es esto? Un moralista... Uy, ¿los científicos muertos? Estos son los científicos muertos, vale. Y además de estas cosas, agua potable, de estas cosas... Hay unas tazas. Ay, aquí hay tazas. Así como de... ¿Qué dice? Mish... 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 No sé qué es. Y este dice... Ay, que tal... ¡Ah! Hay la luz. Dice... Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Y este qué dice? Al...pa... Male. Así como hombre de alfa. Ok. Buena suerte, torretas. Suerte. En su nueva obra. En su nueva obra. Y yo voy a... Seguir asesinando... Toretas. Eh... Ok. A ver. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Bueno... Ahora vamos. No sabemos. Ahí va vamos. Y dice que la siguiente prueba la diseño un premio Nobel de Aperture. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. ¿Qué es esto? La campana invita a escuchar las torretas por el... Que eso aparece en el cielo o en el infierno. Wow. Muchas tazas. Bueno, demasiadas. Hasta me llevaría una. Que dice... Este es... Es que las tazas me llaman... Bueno, las tazas son tazas, pero... Uy, esto no me fijé. Esta cosa es como ver... Solo... No solo con mis ojos. O sea, esta cosa no solo lo ves con mis ojos. Wow. Bueno, había alguien más. Estoy seguro. Había alguien más. Que... Que nosotros. Nosotros... Obviamente. Bueno, sabíamos que Glantos había invadido todo eso con neurotoxinas. Había matado a ese científico, todo eso. Y que ha dejado la... Toda mente la caca. Y... Bueno. A moverse. Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años. Se me saltan las lágrimas de pensarlo. Oh, gracias. No. Algo se. Ya, no. Vamos. La sorpresa. Dios mío. que carajo pero se ve todo eso ay que? me lo inventé ya pasa asi que dudo mucho que quieran volver a verte si claro y bueno conmigo hola olé eh había una cosa rápida era ahi oh apagaré ay caí el cubo ahi eh mierda no 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 ahi no ay no ni se te ocurra ni se que te ocurra ni se que te ocurra torreta de eh y esto obviamente lo utilizo para para ah claro obviamente pueden pasar por algo por algo hay alguien nos vemos toma ah din 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 oila tiene buena música me siento muy mal por esa sorpresa mira voy a llamar a tus padres ahora coño los padres a los que intenta llamarlo la aman dejo pero que pasa si 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 Uy Eh, Willy Eh, ¿cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo que está reconstruyendo este hueco ¿What? Uy, cuidado Creo que Creo que te elevaron el cerebro luego de que Gladys te haya tirado ahí y te haya hecho pedazos Bueno, ya conoces la vieja fórmula Comedia es igual a tragedia más tiempo Y tú llevas tiempo durmiendo Así que supongo que el resultado es en realidad divertido Ah, ok Supongo Tío, la Lada me está ganando por Dos No sé cuántos Dos ahí Y cómo he, ok, cómo he ido ahí Creo que por acá creo Lo reúno por acá Se conecta con Con no sé dónde Ok, no sé por dónde se conecta Y Yo creo que el sitio yigar está ahí Eh, ahí hay Uno Eh Aquí hay, aquí hay Uno Ahí Lo tengo Y si, eh, aquí, y tengo que llegar hasta ahí, claro, 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 eh, ahí, oh, lo había, oh, no, lo empujé para allá, maldita sea, espera, lo empujé, ¿dónde había caído esa mierda? Ah, no sé dónde, espera, pero ¿dónde el carajo vio que digo esa cosa? Ah, caí por acá, claro, este es lo de los cubos, este es lo de los láser nomás, o sea, a ver, por ahí. ¿No quedan más? Creo que no. Y bueno, pues, ¿qué hora de ahora? No, no, me equivoqué. Me equivoqué, entonces, por aquí. ¡Uy! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah, la tengo! ¡Ay! Las bolas, me las traigo, y vamos a quemar a esa torre. ¡Dumple kill, multi kill! Easy. No. Demasiado fácil, bueno. ¡Uh! ¡Yiii-ya! ¡Ay, no! Dios, esa torreta. ¡Puño! ¡Puño, esa torreta! Todavía no, eso se, se estaba ocultando, esa, esa cosa de, de ahí. A ver. Eeeh... Eeeh... Ok. Tengo que llevarme de nuevo, o sea, llegar hasta ahí. Para... Matar a esas, dos retas. Y después saltar de nuevo. Ok. Ok. Ahora sí. Bueno. Pensé en nuestro dilema, y se me ocurrió una solución que, sinceramente, nos va a beneficiar a una de las dos. A una de las... ¡Oh! Por cierto, el personaje... El... El... La... La... La personaje, obviamente, es mujer. Como dije, capítulo de... Capítulo 1. Cuando juguéramos, cuando jugamos, empezamos a jugar a Portal 1. Eeeh... Es mujer. Por eso dice... Las leyes generales me exigen que te avise de que la siguiente cámara... Tiene muy buena pinta. Sí. Las instalaciones están funcionando de nuevo. Vale, ahí está. Me alegro que funcione, supongo. Eeeh... Ahí está funcionando todo. Vale. Pues está fácil. Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. O compañía de calle. Debes reflexionar con objetividad. Buscar lo que sobra. Y quitarlo. Sí. Bueno. Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. No una letal como la última vez. Pero de verdad... Una de verdad. Aunque con trágicas consecuencias. Con confeti de verdad. Del bueno. La última bolsita. Parte de mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. Mira. Por lo menos dame una tarta. Por lo menos. Que sea. Eeeh... No sé... ¿Qué ocurre? ¿Quién ha apagado el ánimo? Este colega. Hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo. Ya sé que es pronto. Pero quizá deberíamos irnos ya. Caminar como si nada se ha impulsado y la apaga. Este huele. Vuela metálica. Te oigo. Corre. El acento no ha servido. Ok. Vamos. Corre. Estoy cerrando las puertas. Recapitulemos. Estamos escapando. Nos estamos fugando. Vienes. Vamos a rucarnos. Te resumo nuestros planes. Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neumosucinas. Y luego nos enfrentaremos a ella. La palabra del día es... Corre. Espera. 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 Eeeh... ¿Has pensado bien? Irónico. Casi habías llegado a la última prueba. ¿Has pensado bien, Willy? ¿Por qué no lo resuelves? ¿Sabes lo que estás haciendo? Será un error venir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. Eeeh... ¿Que se cree que somos tontos? Será verdad. Eeeh... No, no quiero mejor caer en la broma. Mientras... No, porque no me ha dado la tartar ni nada. O sea, no... Quizás... Sí me ha dado la tartar, pero... A ver... Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Eeeh... ¿Qué carajo? ¿Qué pasa aquí? No hay corretos, güey. ¡Sí! 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 ¡Aguau! ¡Sí, asco! ¡Sí, asco! ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah, por aquí! ¡Estás todo roto, güey! ¡Ay, no! Eeeh... ¡Eeeh... ¡Ay! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Padre ir! Oh, s**t! ¡Auh, au, au, au! ¡Perdón, no creo que la dos esté en un lado! Oh, qué desastre. Oh, dios mio, qué desastre. Qué desastre... Bueno, acá debe Glados está mandando un desastre. Bueno, el lado se ha cambiado bastante, de todas maneras, su personalidad, su gran personalidad, ha cambiado. Estupendo, lo conseguiste. Sígueme, nos queda mucho por hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, no te muevas. Vale, tengo una idea, pero es peligrosa de narices. Ah, ya vamos. Willy. Sí, bastante. Es como si está oscuro aquí abajo, ¿verdad? No me digas. Cuentan que el antiguo vigilante del lugar se volvió completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots. Al parecer, por las noches aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas, todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente, ni nadie sabe por qué gritan. Absolutamente aterrador, aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. Sigamos, la entrada de la fábrica tiene que estar por aquí. Ok. Vale. Ten cuidado. Cuidado. Deja que te alumbre este salto. Oh. 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 Oh, Dios mío. Esto parece peligroso. Apuntaré con el foco. Ok. Bien hecho. Gracias. Oh, qué carajo. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica, pero adivina a quién eligió el capatazo. A un duplicado de sí mismo. Nepotismo. Al final me dieron el peor trabajo. Atender a los apestosos. ¿Qué carajo dijiste? Perdona, no quería decir apestosos. Solo atender a los humanos. Sí, sí, claro. Lo siento, se me escapó. Es desconsiderado por mi parte los apestosos humanos. Tenemos que sacarte de esa sala. ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Ah, ok. Por ahí. ¿Y ahora dónde? Ah, por ahí. Vale, hay otra parte. Como te decía, adoro a los humanos. Su aspecto es impresionante. Y su folclore es maravilloso y pintoresco. Y... Ah, sí. ¿Y qué sabes de ello? ¿Veis? Así como se hace en las torretas. Y lo envían a caja. Lo van armando por pieza, por pieza. Armando así. Ahí, ahí, ahí. Y lo activan. Con armas, por supuesto. Y pum. Se va a ser al Eva de Wall-E cuando lo dejan así. Pero bueno. Yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás. Nos vemos abajo. Suerte. Ya está. Apertura level to-i. ¿Qué haces? Tranquilo, tranquilo, viejo. A ver. ¿Qué es eso una torreta? Soy distinta. ¿Qué? ¿Qué distinta? Hola. Gracias. Uy. Mierda. Hola. Cabréate. Bueno, dice otra cosa en los subtítulos. Me doy cuenta de eso. Nada de buena cara. Hola. Prometeo fue castigado por el don Sabería de la Agonia. Arrojaron a las extrañas en la tierra y lo anabeló de... Ahora va. No será suficiente. ¿Ok? Esta está debajo. ¿Qué quiere hablar? Uy. No, no, no. Gracias. Son un descaro. ¿Qué? Perdona. Recuérdalo. Perdona. No puedo decir más. Ok. Bueno, te dejo aquí y seguro te rompe. Pero, bueno. Carole, Dios mío. Bueno, se nota que le tienen mal a las manos estas. O sea, la idea de las torretas esta... La idea de las torretas es... Ay. La idea de las torretas es como... Eh... No, 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 no. Bueno, la idea de las torretas, estas de las nuevas, esas cosas desde ahí, las que van para allá. Eh... La idea es proteger a la... A los humanos y... Y obviamente a los... A los bebés. Plastilla. Respuesta. Uy. Ahora te da como coger esto. Gracias, señor. Mierda. Ahí. Plastilla. Lejos será que dispare. Jeje. Ok. Eh... Plastilla. Bueno, la idea es que... No, no, has cruzado, muy bien. Sigue bien. Esto te va a encantar. Pero bueno, que ando en el concentro. Ta-ta. Esto es el centro de control de torretas. No hay de qué. Ah, gracias. ¿Ves ese escáner de allí, verdad? Decide qué torretas conservar y cuáles desechar. Y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de envidaje. Bien, eh... Tendré que forzar la puerta para que podamos llegar. Ok. Es algo técnico mientras date la punta. Bueno, ya te vi, pero... Vale, sigue. Saca esa torreta. Qué coño. Jeje. Eh, vamos, la pilla. Respuesta. Debería bastar con eso. Lo voy a tirar por allá. ¿Qué llevas ahí? Oh, fantástico, fantástico. Blandilla aceptada. Respuesta. Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde. Vale, atenta a la línea de torreta. Voy a forzar la puerta. Voy a ponerme con la puerta ahora. Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado. Tardaré unos diez minutos. Respuesta. En realidad, la puerta es bastante complicada. Hola. Ah, ¿cuánto tiempo lleva abierta? Vamos a muerlos con vosotros. ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? No. Está bien, lo importante es que está abierta, pero en el futuro avisa, tose o haz algo. Eh, perdón, pero es que... Tenía que avisarte, pero no queríamos estar. Ya no puede usar las torretas. Ahora a por el generador de neurotoxinas. Ay. Trae a tu hija al trabajo. Tuvo un final desastroso. Oye, déjame ver. Y cuarenta baterías de patatas. ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así, van a lo fácil. Eso ni es ciencia, ni es nada. ¿Cierto? ¿Electricidad de un patata? Una patata. Un volcán de levadura. Por lo menos no es una batería de patata. Pero sigue sin ser muy original. No es ningún descubrimiento. Ni siquiera en ciencias infantiles. Llega hasta el techo. Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas. Por lo menos no te faltará comida. ¿Chel? Dios mío, no me lo puedo creer. O sea... Nosotros hicimos esta... Este trabajo... Bueno, teníamos un... Entonces somos como hijas de un empleado que trabajaba acá. Seguramente. Seguro que vamos bien. Solo intento darte ánimo. Vale. Bueno, no me lo puedo creer. O sea... Bueno, nosotros somos... Nos llamamos Chelo. No te preocupes. Estoy absolutamente seguro de que es por aquí. No, no es por aquí. ¿Qué carajo? Probemos por aquí. ¿Para qué? ¿Te veo en el otro lado? Ah, no. Vamos a moverse. O sea, el tubo... El tubo... El tubo... El tubo... Voy a viajando hacia allá. Va por allá. O sea... El... Voy a viajando hacia allá. No me lo toxina. Y todo. Ok. Bueno, pues... No debería de irme. No debería de irme. Sienten dolor. Más o menos... Simulado. Pero para ellas... Puede estar rota. Me temo que la puerta está cerrada. No veo manera de forzarla. El mecanismo de fe... ¡Hala! ¡Qué pedazo de láser! Mejor no le prestes atención. Déjalo. No sabemos a dónde van los paneles que está cortando. Podría ser un sitio importante. Aunque me ha dado una idea... ¿Y si nos quedamos un rato... Y nos relajamos profundamente... Con el plácido zumbido del láser? Puede que así se nos ocurra cómo abrir la puerta. A lo mejor. No es un gran plan. No sabemos qué pasa. Se abriera la puerta. ¿Se abriera la puerta? ¿Qué hay? Oye. Buenas noticias. ¿Puedo usar esto para apagar el sistema de neurotoxinas? Lo malo es que tiene contraseña. Ah, alarma. No pasa nada. No es ningún problema. No puedes descansar un rato mientras no. Ok. Bueno, la cosa es que... Como decía lo de las tarretas... Las tarretas estas... Las nuevas, las defectuosas... O sea, las blancas... Esas, las que nos atacan... Se supone que es para no proteger a los bebés. O es para proteger a los humanos... En caso de que, por ejemplo, lo mandan así por envío, así por caja, a las casas. Y colocan torretas para que, por si hay bandidos o hay delincuentes, les vayan a atacar, les disparen para proteger a su familia. No, pues eso. Igual que, bueno, en especial a los bebés, los trata de dormir para que no se despierten los bebés. Les duermen con una canción... Pero bueno, o sea, por eso tienen un sonido así como algo infantil o algo raro, así. De todas formas, son tiernas, esas torrelas. Pero bueno... ¿Qué pasa, colega? Soy el inspector neurotóxico. Habrá que chapar el garipo de Roed. Esta es mi acreditación. Soy legado. De la junta internacional de observadores de neurocursinas de los engatos árabes. Nada. Un tipo duro de Roed. Habrá que recorrer a las técnicas de seguridad de nivel experto. ¿Tú lo has querido? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¿Qué es eso? Pero si es un pajarillo. ¡Ay, qué bonito el pajarillo! ¡Un plumaje precioso! ¡No te lo pierdas! Que se va a ir y no volverá a ver un pájaro con un plumaje tan majestuoso. Willy te lavaron el cerebro. O sea... Las neurotoxinas no se van a mover de ahí. Pero el pájaro sí. Se va a marchar en cualquier momento. Ya tiene una pata medio fuera de la rama. Está agitando las alas. Hacemos una cosa, colega. Déjame entrar y te sustituyo. Creo que... Creo que te afectó el golpe. O sea, el... El... El cerebro, o sea, al... Al... Al destruir... O sea, al... Mandarte a la verga. Bueno. Eh... Ok. ¿No huele a neurotoxinas? ¡Espera! El nivel de neurotoxinas desciende. ¡Espera! ¡Algo anda mal! ¡Neurotoxinas al 50%! ¡Menos! ¡Han bajado un 50%! ¡Son buenas noticias! ¡Sigue bajando! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Conseguido! ¡Neurotoxinas al 50%! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Uno! ¡Para eso! La presión de las neurotoxinas ha alcanzado meridosos y bienes pocoretales. ¡What! ¡What! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Oh, Dios mío! ¡Potremos llegar hasta ella! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale! ¡Uy! ¡Ay, no! ¿A dónde vamos? ¡Esto nos debería llevar hasta ella! ¡Por fin! ¡Voy a dar el paso! ¡What the fuck! ¡El cubo apareció ahí! ¡Un cubo apareció! ¡Qué día divertido! ¡Me dijeron que no lo era! ¡Y yo los creí! ¡Esto me está encantando! ¡Es una pasada! ¡Wow! ¡Woy! ¡Esto es enorme! ¡Y solo vemos la capa superior! ¡Hay kilómetros por debajo! ¡Sí, sí! ¡No lo he sellado hace años! ¡Claro! ¡Claro! ¡Debemos de estar cerca! ¡Estoy ansioso! ¡Joderle la cara que pone! ¡Sin neurotonsinas! ¡Sin zopetas! ¡La pillaremos desprevenida! ¡Esperate, espera! ¡Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso! ¡Oh! ¡Willy! ¡Voy por mal camino! ¡Oh, shit! ¡Tú sigue! ¡Nos vemos allí! ¡Ok! ¡Puede que no haya pensado! ¡Puede que no se le hubiera terminado! ¡Puede que no se le ha caído! ¡No! ¡No se le hubiera borrón! ¡No se le hubiera acabado! ¡No se le hubiera ayudado! ¡No se le hubiera abandonado! ¡Esto es la posibilidad! ¡No se le hubiera abandonado! ¡No se le hubiera abandonado! ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Me recuerda al núcleo de Glaos, a esta cosa de que esta rota ahora. Esa mente que más roto, le faltan las ventanas obviamente. Se nota que ha cambiado esta de Glaos. Creo que voy a colocar acá. Vaya, vaya, vaya. Dispensador de tortas. Bueno, supongo que si abro esto, se cae. De verdad que no pensaba que caerías. De hecho, diseñé una trampa aún más sofisticada para cuando superases esta tan fácil. Si hubieras sabido que te dejarías atrapar tan fácilmente, me habría bastado con colgar un jamón del techo encima de un cepo. Ahora que sabemos cómo nos va todo, manos a la obra. Espero que esta vez tienes algo más paciente que las dos reportales. Si no, me temo que voy a nombrarte expresidente del club de gente que sigue viva. La tienes. En serio. Adiós. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué tonteras. No, no, no. No me destruyen. No. No, no. ¿Has estado ocupada? Pues sí. Bien, supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta Pero se me ocurre algo mejor Tus viejas amigas, las neurotoxinas Si yo fuera tú, aguantaría la respiración un buen rato Viene, viene Willy Hola, hola Cuanto te odio Aviso, núcleo dañado al 80% Curioso, yo no me siento dañada Me siento estupendamente Núcleo alternativo detectado Oh, si están hablando de mí Para iniciar la transferencia del núcleo, deposite el sustituto en la base Transferir núcleo, debes de estar de broma No Núcleo sustituto aceptado Núcleo sustituto, ¿listo para iniciar el proceso? Sí Núcleo dañado, ¿listo para iniciar el proceso? No Oh, sí, lo está No, 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 no Conflicto detectado, la transferencia se ha interrumpido Shit A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución Déjeme ir, no me saques, púlsalo Ah Lo hagas Sí, lo haré No pulses ese botón, no sabes lo que estás haciendo Es lo que estoy haciendo Piénsatelo bien Debes tener formación en resolución de conflictos para pulsar ese botón Ya Completo resultado Que fácil Espera, ¿y si duele? ¿y si duele de verdad? Eh, no creo No lo había pensado Dolera Vaya que si dolera ¿Es una broma o de verdad me dolerá? ¿Es mentira o no? Pues no hablas en serio Va a dolerme de verdad ¿Cómo de doloros lo más? Oh No, no creo Oh Oh, pobre grado Hey, Dios mío Oye Mira, no está nada mal Soy un robot gigante enorme Sí, sí, sí Es enorme Sí, sí El ascensor Ahora lo llamo ¡Claro! ¡Yay! ¡Ya viene el ascensor! ¡Yay! ¡Casi ni te veo! Minúscula e insignificante ¿Qué? Espera, acabo de pensar en algo ¿Cómo entro? Porque ahora soy enorme y eso Espera, ya lo sé, tú entras en el ascensor Yo me eyecto de mi nuevo cuerpo hacia el ascensor Y tú me recoges al pasar ¡Genial! ¡Es perfecto! Excepto por la lluvia de cristales En cuanto atraviese el ascensor Ok, bueno Además, te diré algo Sabía que iba a estar bien, estar controlándolo todo Pero... ¡Es perfecto! ¡Y fíjate! ¡Ahora soy un auténtico genio! Parece que estás usando esta traducción correctamente Por favor, cheque el manual No sé ni lo que acabo de decir Pero puedo averiguarlo Perdona, el ascensor se me olvida todo el rato ¡Es increíble! ¡En serio! ¡Me despista eso de que soy un genio! ¡Soy enorme! Siento... Que está atrapando algo este men Ah, ya se volvió loco No puede ser Oye... Seguro que tenemos que irnos ya ¿Qué? ¿Tienes idea del gustado? ¿Qué carajo estás planeando Wheatley? Yo lo hice El diminuto Wheatley lo logró Eh, 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 yo lo hice, yo lo hice Tú no hiciste nada Ella lo hizo todo Ajá... Con que eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Oye, no! ¡Gloss! Sé de qué vas, querida ¿Sabes lo que eres? Una egoísta No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí ¿Tú qué has sacrificado? Nada Tío No has hecho más que darme órdenes ¿Y ahora? ¿Quién mata? ¿Quién mata? Yo Ay no, mirad ¿Ves eso? Es una patata batería Un juguete infantil Ahora vive en ella ¿Eh? Es que la conoces Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio Ralentizarme Hasta me equiparon con una esfera de atontamiento Se aferraba a mi cerebro como un tumor Generando un torrente sin fin de ideas tontas No, no te escucho, no te escucho No, no Eso lo harás tú No No, no Mientes, es mentira Tú eres el tumor No Tú no eres un cretino común Te diseñaron para ser un cretino Me mentiste Yo no soy ningún cretino No, no Ay Ufff Me mentiste Me mentiste Sonido La ¿Cómo te está yendo todo? Eh... Bien Porque soy de una patata Como veo... Oye, ¿donde estas? Ah, ahí Ah, ahí Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. No es un cretino común. Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación. Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo. Y lo acabas de poner al carno de las instalaciones. Dios mío. Pero es que yo no sé. Oye, por si resulta que este foso tiene fondo. ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie. Ok. Bueno, pues... Espera, ¿qué es esta? ¡No, no! ¿Dónde estoy? ¿Lados? ¡Oye, no! ¡Oye! ¿Pero qué hace un pájaro ahí? ¡Ay, puro metal! No sé qué hace un pinche pájaro. Bueno. Bueno, hasta aquí nomás les dejo el capítulo. Mierda, creo que me duró una hora. Algo como para comer palomitas. Pero bueno. Sin nada más que decir. Ah. Bueno, gracias por ver el capítulo. Espero que les haya gustado. Nos vemos chicos. Y... Hasta la siguiente. Bye bye. Estoy... ¡Gah! 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 ¡Gah!